Como asambleísta estoy realizando algunas actividades de la provincia, en algunos cantones, principalmente hemos empezado en los cantones, la semana pasada lo hicimos en faute, esta semana la idea es hacer esto aquí en Girón, la próxima semana estaremos en San Fernando y así sucesivamente. Es llegar a la ciudadanía interesada en adquirir información directa, hablamos de lo que es la enmienda constitucional, del trámite actual que se está dando en la asamblea, cuáles son los articulados que se van a enmendar, lo que se están tramitando y por supuesto a partir de ello también recibir o aclarar algunas de sus inquietudes y algunas de sus observaciones. Este no es un tema únicamente político, de qué es una actividad política, es una actividad política porque la decisión de alimentar una constitución parte de una necesidad jurídica pero también de una decisión política. Entonces ese es el único objetivo de estos procesos de diálogo. Además, el trámite mismo, ya más adelante iremos conversando, da un intervalo que entre el primero y el segundo debate debe darse un año para precisamente informar a la ciudadanía, para que la ciudadanía se informe, para que la ciudadanía critique, para que la ciudadanía cuestione, para que la ciudadanía aposte en torno al trámite que se está haciendo. Está decurriendo ese plazo, nosotros tuvimos el primer debate el día, perdón, en diciembre del año pasado, por lo tanto este primer año, hablemos así, está decurriendo y a partir de ello es nuestra obligación como asambleístas el de poder tener estos espacios de diálogo a partir del trámite, pero de ahí informamos y ustedes nos harán todas las observaciones, todas las críticas, todas las sugerencias que puedan hacerse en torno al mismo trámite. Entonces esa es la razón de estos diálogos. Entonces yo saludo el interés de ustedes, el de poder venir a enterarse un poco más, probablemente ustedes tengan información que han escuchado de los medios de comunicación, que hayan leído en distintos espacios, en unas conversaciones que puedan tener con los amigos, con las familias, en los trabajos, etc. Pero no está por demás que podamos tener estos diálogos.